La voluntad de todos es que se juegue la segunda fase de la Copa Chile en Natales, en donde el Club Deportivo Borges se ganó su derecho en cancha y no quiere moverse ese lugar. Nosotros, bueno, si bien vieron la reunión, nosotros como club nos intervenimos mucho, ¿cierto?, por el tema de que ya habíamos conversado antes con el presidente de la regional, habíamos tenido reuniones online, y bueno, estos temas que se trataron hoy día eran temas fundamentales, ¿cierto?, para ver la organización del partido. Bueno, aquí era bueno, positivo escuchar de todos los sectores, ¿cierto?, a nivel de la organización provincial, ¿cierto?, municipios, que son la gente involucrada 100% en este evento. Esta reunión fue tremendamente importante. Yo creo que sacamos muchos limpios, yo también venía con un poquito de temor en el sentido de ver qué tal entusiasmo había, pero no cabe duda que, fíjate que yo saliendo de aquí, no tengo duda de que el partido se va a efectuar en Puerto Natales. ¿Se espera rival? Eso será clave para determinar los pasos a seguir por parte de la provincia. Conforme a la reunión de hoy día, estuvimos hablando bajo la normativa de ley, de la ley 19.327, correspondiente igual a los márgenes y las normativas de estadio seguro. Ahora, para ir organizándonos y ordenándonos de manera adecuada, es importante que mañana vamos a conocer el sorteo, para conocer recién, con los rivales que se jugarían, y una vez de ellos se va a hacer la bajada de las normativas técnicas, administrativas, para poder realizar el evento. Desde el municipio sostienen el compromiso de mantener el partido en la capital de Última Esperanza. Y hemos hecho lo que nos corresponde como administrador del recinto, que esperamos que ahí se desarrolle este partido, de elevar un oficio de petición a la autoridad hoy día regional, doña Lunga Hermúdez, a fin de que ella defina, con la autorización y gestión en el Ministerio del Interior, y con lo que implica un estadio seguro, pueda decidir que el evento se haga en nuestra comuna. En el sorteo para la siguiente instancia, los clasificados chocarán contra los cuadros del campeonato de ascenso, y los que resulten triunfadores se midirán ante los integrantes de la primera división. Gracias por ver el video.